...etapa de instrucción y es el momento de presentar el dictamen de acusación. Estamos hablando que se ha logrado determinar por parte de la Fiscalía General que son casi 50 millones de dólares los que esta gente le robó al Estado. Entre peculado, lavado de dinero, se ha logrado determinar la trazabilidad de todo ese dinero y a dónde ha quedado y cuál fue la manera en la que trataron de poder apropiarse de estos recursos que al final vienen de los impuestos de la gente. Hemos entrevistado a más de 70 testigos, contamos con la prueba de 70 testigos los cuales acreditan de manera fehaciente la manera en cómo este hecho se fue dando paso a paso. Y es así como, sin más trámite, dejo al licenciado Germán García Riaza, director contra la corrupción y la impunidad, quien va a dar el detalle de cómo fue todo este hecho. Germán. Muchas gracias. Tal como lo relacionaba el señor Fiscal General, este es un esfuerzo de la Fiscalía General de la República, quien es un equipo de fiscales, seis fiscales, y más de ocho analistas dedicados desde hace más de un año a trabajar esta investigación. Eso nos ha llevado a concluir de que efectivamente ha habido una afectación para el Estado en casi 50 millones de dólares. Es importante mencionarles que allá por el 26 de septiembre del año 2008 se suscribió un contrato entre CEL, El Salvador y la sociedad Astaldi. En aquel momento, el proyecto era denominado Construcción de la Presa El Chaparral. El monto acordado en ese contrato fue de 219 millones 900 mil 509.90 dólares. Con una modalidad que se llama contrato llave en mano. Esto significa que en esta modalidad de contrato no puede haber ninguna modificación ni en el precio ni en el periodo de ejecución. Y cualquier perjuicio ocasionado en el desarrollo de ese proyecto debe ser cubierto por el contratista. Así se acordó ese contrato. En el desarrollo del mismo, empiezan a surgir por parte de la constructora Astaldi algunos señalamientos sin fundamento. Ellos hablaban de algunos imprevistos en donde establecían movimientos del cerro, por ejemplo, o movimientos de la causa del río al lado derecho. En ese momento se contratan dos consultoras especialistas en el tema de arbitraje internacional y también en aspectos técnicos respecto a la geografía de ese lugar. Y ambos dictámenes establecen que la posibilidad de ganar este caso en un arbitraje era de un 70% a favor del Estado de El Salvador. Establecía también la pericia técnica, contratado por el mismo Ejecutivo, de que esos argumentos establecidos por Astaldi no eran ciertos. No había tal movimiento del cerro. No obstante, este grupo de personas liderados por el señor Mauricio Funes Cartagena deciden hacer un arreglo directo contraviniendo toda la normativa interna. Y para ello contratan incluso una firma legal con la misión de que gestionasen el arreglo directo. Ya había una planificación para cometer delitos, porque en el nombramiento del señor Leopoldo Zamur como presidente de CEL y el señor Miguel Menéndez, específicamente entre el 10 y 12 de junio del 2012, viajan a Panamá y adquieren dos sociedades fachadas. En esa fecha. Nótense esa importancia de adquirir esas dos sociedades fachadas. Ya estaban dándole forma al arreglo directo, porque ya había habido un monto peculado, más de 45 millones, en donde además de pagarles el proyecto ejecutado hasta ese momento, que era un 29.9%, que ascendía, según cálculos del mismo CEL, un poco más de 53 millones. Dicen, mire, pero aquí puede haber algunos imprevistos, algunos aspectos administrativos. Hay que sumarle a esto un poco más de millones y llegan a 85 millones de dólares. Luego, en el señor Leopoldo Zamur, el 19 de marzo del año 2012, le expone a la Junta Directiva de que debía aprobarse el arreglo directo por 105 millones. Y cuatro días después, les hace ver que había que aumentar ese arreglo directo con 3.5 millones más. Es decir, entregaron a esta sociedad Astaldi 108 millones, 108.5 millones. Por eso es que, como bien lo citaba el señor fiscal general, el monto afectado a El Salvador fue de casi 50 millones de dólares. Es allí donde se establece el delito de peculado, porque dinero del Estado fue destinado en beneficio de terceros, en este caso de la sociedad Astaldi. Pero como ya se había acordado una dádiva para el señor Mauricio Funes y el señor Miguel Menéndez, este dinero de Astaldi que sale de El Salvador hacia Roma, Italia, este Astaldi tenía sedes en Honduras y Venezuela, y allí mueven dinero hacia otras dos sociedades y establecen acciones encaminadas a mover de distintas sociedades, todas vinculadas o con firmas autorizadas para representantes de Astaldi. Y efectivamente, una cantidad de ese dinero llega a las dos sociedades que habían ido a adquirir, Miguel Menéndez y Leopoldo Zamur, a Panamá en junio de 2012. Sociedades que los PASBOR, las claves de acceso, de dominio, eran manejadas por el señor Mauricio Funes Cartagena. Luego, desde esas cuentas, se mueven hacia distintas cuentas a SPA, El Salvador, que mismo tenía sedes en Panamá y en Suiza, y allí se va distribuyendo ese dinero, y también a Islas Marchal y a Curacao. Esa conducta realizada por estas seis personas, como Fiscalía General de la República, consideramos que se adecua al delito de peculado y también al delito de lavado de dinero. Y también les estamos imputando el delito de agrupaciones ilícitas, porque se acordaron tres personas realizar acciones en contra de la ley, planificaron, ejecutaron, cometer delito de peculado y lavado de dinero. A este momento, satisfactoriamente, como Fiscalía General de la República y el equipo que ha sido liderado por el señor Fiscal General, estamos listos para presentar acusación en contra de estos seis imputados, porque consideramos que tenemos los elementos suficientes para poder establecer la existencia de los delitos y su participación en los mismos. Muchas gracias. Muy bien, vamos a dar paso entonces a las preguntas y respuestas pidiéndoles dirijan su pregunta relacionada exclusivamente al tema ya sea al señor Fiscal General de la República o al director contra la corrupción y la impunidad del licenciado Germán Arriaza. Iniciamos con Arely Menjivar de YSKL. Buenos días. Sí. Sí. Salvador. También tenemos el tema de interés fiscal y estaría a conocer cómo va la investigación en el caso del aviso que llegó a la Fiscalía en la transferencia de dinero en el Ministerio de Agricultura y Ganadería. El número dos, también cómo avanza la investigación en el caso de la Fiscalía sobre el Centro de la Paz y el caso del panchero que ya se hizo también de mayores familiares porque se tenía una venta por la familia. Si le parece señor Fiscal evacuamos las preguntas relacionadas al tema y otros temas si su tiempo y agenda lo permite posterior al. De acuerdo. Miren con el caso del expresidente Funes lo más seguro es que él esté viendo esta conferencia y ya voy a comenzar a tuitear como loco diciendo que esta es persecución política. Aquí les estamos graficando lo que realmente es un entramado criminal para idear todo este tema del chaparral. Ustedes ahí están viendo de manera gráfica cómo todo eso fue liderado por Mauricio Funes Miguel Menéndez Miguel Menéndez Leopoldo Zamur como presidente de CEL el contratista representante de Astaldi y otras personas para poder apropiarse de casi 50 millones de dólares. Lastimosamente el expresidente Funes está prófugo de la justicia hoy es nicaragüense y la ley nos impide proseguir con el proceso para él pero esto no impide que el juicio se siga diligenciando para los demás imputados que ya verdad que están que están siendo que están siendo procesados en el caso de él esto tendrá que esperar pero el proceso para los demás sigue y bueno estamos confiados en que vamos a tener un resultado favorable en este proceso. Raquel continuamos con Raquel Herrera de Tele2 Sí la parte de los elementos que nos han presentado fueron los que se anunciaron en ese momento cuando se estudió el caso que es lo nuevo que está apostando en esta etapa de gestión y porque nos está diciendo que hoy finalizó hoy finalizó la etapa de instrucción ha pedido prórroga o el caso está hasta diciembre no no yo creo que hay un error ahí Raquel o sea nosotros estamos presentando el dictamen de acusación porque el periodo de instrucción termina hoy ¿verdad? no hay prórroga hasta diciembre entonces este es el pues habrá un error en el comunicado quizás pero no estamos presentando dictamen de acusación porque hoy termina el plazo de instrucción y vaya cuando se presenta un requerimiento se ofrece prueba ¿verdad? se tienen indicios se tienen evidencias pero durante el periodo de instrucción se analizan se ratifican y se depura toda la prueba que ha sido ofrecida y es eso todo eso lo que hemos venido haciendo durante todo este durante todo este periodo se han desarrollado las 34 experticias que fueron propuestas pero que fueron desarrolladas durante el plazo de instrucción las 112 evidencias los testigos que fueron ya entrevistados en sede judicial y los más de los más de 1.252 documentos que han sido que han sido analizados todo eso es lo que ahora nos permite ratificar lo que en su momento se presentó en el requerimiento ya por diciembre de 2018 y es ahora en que lo ratificamos a través del dictamen de acusación que está siendo presentado el monto no el monto se mantiene el monto se mantiene continuamos con Praya Navelar revista Factor buenos días fiscal buenos días tengo dos preguntas tres preguntas respecto al papel de la querella y de las CICIES la primera ¿cuál ha sido el papel de la querella en este caso? ¿qué ha ayudado? ¿qué ha aportado? ¿quiénes son los que la conforman? quisiera que cualquiera de los dos que lo deje más al pedillo pudiera no, mire ese es un tema bien fácil la querella la querella dale, dale tiene otra la otra es sobre la colaboración de las CICIES en este caso yo quisiera saber cuál ha sido su participación en qué cosas ha ayudado específicamente las CICIES en este caso que ha aportado y si ha habido y si no podría confirmar si ha habido reuniones entre representantes de las CICIES y representantes de la Fiscalía para este caso mire en primer lugar con el papel de la querella la querella cuando en un proceso penal existe una querella particular es esta querella la que se hace cargo del tema de responsabilidad civil todo el trabajo de investigación ha sido realizado por la Fiscalía General de la República todo la querella entiendo yo que va a presentar su respectivo documento este día pero ellos estarán solicitando o estarán diligenciando lo correspondiente a la responsabilidad civil la parte penal la llevamos exclusivamente nosotros con respecto a y eso le responde la segunda parte todo el trabajo de este proceso ha sido desarrollado por la Fiscalía General de la República y no ha habido otras instituciones que hayan que hayan intervenido al respecto verdad es un trabajo que ya se ha llevado bastante avanzado verdad y en ese caso somos nosotros son los fiscales los analistas los que han depurado todos y cada uno de las evidencias los procesos que se han venido desarrollando hasta formular hoy el dictamen de acusación si hubo reuniones entre representantes de las ICIES y representantes de la Fiscalía para hablar de los pormenores del caso pero prácticamente la Fiscalía ya y por el plazo que había transcurrido ya todas las diligencias ya se habían realizado Nelson Rauda del Faro el tribunal la Fiscalía anunció que había recibido 124 denuncias por compras regulares entre las patentes y 90% del ejecutivo quería preguntarle a ver el acuerdo más adelante si cuáles son los avances que tiene la Fiscalía en el tema de compras entre las patentes mire este es un tema en el que yo lo voy a atajar de manera general se están diligenciando y se están investigando todas las denuncias o sea todos los avisos que se han presentado las noticias criminales hay procesos abiertos que están en investigación no les puedo dar avances de cómo van los procesos pero sí les puedo asegurar de que hay investigaciones en desarrollo para ver qué es lo que está sucediendo y determinar si en algunos casos hay indicios de cometimiento de delito o decirlo con transparencia si en otros casos no lo hay y es un tema meramente ético pues lo que se ha dado David Marroquín el diario de hoy buenos días señor fiscal buenos días David no sé si en el caso del embarco ese es el embarco contra la esa está y ya puede resuelto yo no sé si ya tengo entendido que la jueza resolvió a favor del Estado de embargarle más o menos unos cuatro millones de dólares que son los que sería como el valúo de toda la maquinaria exactamente y toda la situación y todos los bienes que la empresa dejó en la presa dejó tirada yo quiero saber si ya hubo una resolución al respecto no hay resolución lo que está es el embargo trabajado nada más mire como lo hablábamos la querella es la responsable en este momento una vez que se acredita para ver el tema de la responsabilidad civil lo que ha sucedido tal como usted bien lo manifiesta es que había unos activos había una maquinaria que había dejado la empresa contratista esa esa maquinaria fue evaluada ¿verdad? y según el valúo se pidió que se se congelara se ejecutara embargo sobre esa sobre esa maquinaria no es que tengamos un dinero ¿verdad? que sea que sea incautado simplemente es el valúo de la maquinaria que dejó la parte contratista la cual pues una vez agotado el proceso deberá de pasar a favor del Estado estamos esperemos su instrucción señor fiscal gracias muy amable no sé si quedaron algunos temas pendientes se quedaron respecto a todas las denuncias han sido supuestos actos de corrección hoy con la emergencia de la pandemia de una serie de denuncias en contra de funcionarios públicos usted va a pedir digamos la colaboración de las ICIES para que lo apoyen en ese sentido para que se agilicen estas investigaciones si de hecho de hecho ya se ya se ya se ha hecho verdad mire en estos casos que es lo que que es lo que ha sucedido tenemos auditorías concurrentes de corte de cuentas y de las ICIES sobre el uso de todo el dinero público utilizado durante la pandemia en este tipo de procedimientos si bien es cierto la Fiscalía General de la República ha abierto investigaciones sobre el hecho que se han hecho del conocimiento público valga la redundancia tenemos que esperar cuáles son los dictámenes de los expertos en este caso corte de cuentas o aportes que haga las ICIES también a través de sus auditorías concurrentes para nosotros poder determinar si ha habido comunicación con las ICIES le hemos solicitado que nos envíe cuáles son los resultados de la auditoría que están realizando y eso nos va a servir como insumo para nosotros seguir los procesos los procesos pertinentes lo que sirve en importante es que vaya ustedes están viendo lo que tarda que un proceso culmine los procesos no son automáticos las investigaciones toman el tiempo que toman y el mayor favor que nosotros le podemos hacer a alguien que viola la ley es apresurarnos y presentar una acusación o un requerimiento a la carrera o mal fundamentado nosotros en la fiscalía en esta administración tenemos un compromiso con ser sumamente responsables por todos los procesos que son presentados a los tribunales que vayan lo suficientemente fuertes para que estos no obstante sean redarguidos podamos tener la certeza de que vamos a obtener un resultado favorable dentro de los procesos creo que hay que hacer un llamado un poco a la cordura también en este en este aspecto a veces se se exige o se pide que la fiscalía una vez sale una noticia en la mañana ese mismo día siente posición al respecto ese mismo día cite a la gente y quizás que ese mismo día también se presente requerimiento las cosas no funcionan así tenemos que ser sumamente responsables y tenemos que presentar casos que sean fundamentados y ese es el compromiso de esta institución gracias señor fiscal también muchas gracias le agradecemos la atención solo reiterarles que a las dos de la tarde estará siendo presentado el dictamen de acusación en el juzgado noveno de instrucción de San Salvador noveno